Como la eterna y aún no aclarada división entre cuerpo y alma, la dicotomía en base contenido atraviesa todas las actividades del hombre. Si bien el alma puede ser muy bella, es necesario tener cuerpo para pasarnos crema por la espalda. De la misma manera que podemos apreciar el frasco de un perfume, pero queremos que lo que contenga sea algo más suave que el olor de una buceca. ¿Pero qué pasa cuando no se trata del contenido, sino de lo que se expresa? ¿Qué pasa cuando algo que según nuestros cánones estéticos se ve desagradable, pero de cuya entraña surge una expresión que es bella hasta enloquecernos? Ahora lo puedo. Próximamente, la historia de Cacho Carisma, un hombre que nunca había tenido éxito en el amor y que resignado a una vida sin el placer del sexo, cambiaría su suerte el día que comenzara su carrera como cantante. Bueno, mira, a mí ahí principalmente me gusta más Phil Collin, ¿no? Phil Collin, me gusta más Goyobi, esas cosas, para mí eso es rock, ¿no? Pero con este cantante pasa algo así que excede, ¿no? Porque la verdad que tiene un atractivo especial, ¿no? Tiene un atractivo sexual tremendo, ¿no? Un atractivo sexual, muy sexualmente sexual, ¿no? Digo yo. Pero qué bien te ves Tu piel ya me ilumina Siento a metros El ardor Es amor Y en candida Ya es de noche Quedémonos Quiero hacerte el amor El amor Su voz de un irresistible encanto erótico Conmovía la platea que durante la interpretación de su tema Quiero hacerte el amor No dejaba de arrojarle prendas íntimas En señal de una total entrega sexual No, yo entiendo lo que le pasa a la chica Ojo, a mí me gusta más Bon Jovi A mí me gusta más Bon Jovi Pero el tipo tenía como una voz media así, orgasmal, ¿no? Entonces, la cosa es compartir la palabra, ¿no? Pero bueno, la chica se podía, no Imagínate esa forma Que va a encarcelar, ¿no? Que va a encarcelar, que está en el lugar la chica también, ¿no? Un poco también Hay que pensar un poco en ella también, ¿no? La historia de un hombre Cuya voz transmitía un deseo incontrolable Hay más de 4.000 chicas afuera Y no sé cómo voy a salir Y todo porque les canto Ay, me gustas Bueno, bueno Tranquilízate, por favor No te digo que no, ¿eh? No te digo que no Alguna vez me calentó Te digo, ese chuchuchuchón Un par de veces estuve en boliche con mi maestra Copa Y me acordaba Y, eh, eh, ojo, eh Ojo, eh No sé si lo veo presente, ¿no? No sé lo que hago ¡Hola! Elegido como uno de los 20 hombres más sexys del mundo El historial de este muchacho Que antes de cantar tenía una actividad sexual similar a la de una meba No tenía parangón en la historia de la música pop Bueno, sé que lo que emana mi voz es muy potente Gracias a mi voz pude conocer un montón de gente Un montón de chicas, fundamentalmente Cuatro mil chicas en Caracas Cuartel de bomberos En Lima Toda la hinchada de Olimpia de Paraguay Sobre todo en esa parte de la canción Que siempre digo Es algo que le agradezco muchísimo a la vida La apasionada historia de este artista Que gracias a su voz Llegó a las cumbres de la sexualidad Y que un día Debió resignarse a perderlo todo Sí, yo estaba, yo estaba Yo fui a esa receta Ojo, a mí me gustaba mucho más A mí me gustaba también el filmcoli Pero yo fui a esa receta Porque se había hecho como un mungo en el tipo Y un día el tipo dijo que no había que tirar más ropa Entonces una chica yo la vi Estaba al lado mío más o menos Un momento difícil para Cacho Carisma Que tuvo que decirle adiós a todo el frenesí del amor A la voluptuosidad de los cuerpos sudorosos y jadiantes Que querían acercarse a la piel de ese hombre De voz estremecedoramente erótica No te digo fue un ejemplo de vida el tipo Porque empezó a buscar como otra cosa Una manera de volver a entrar un poco al ritmo Un ejemplo de vida para mí el tipo Próximamente le mostraremos Cómo a pesar de estar lejos de recuperar su voz Cacho Carisma volvió a los escenarios E increíblemente a través del lenguaje con manos Usado por hipoacúsicos Volvió a cautivar sensualmente al público Cacho Carisma Cacho Carisma El ejemplo de un artista que no bajó los brazos Próximamente seguiremos con la historia de Cacho Carisma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!